Bienvenidos, circunferencia, conjunto de todos los puntos del plano que equidistan a un punto fijo llamado centro y la distancia constante se llama radio, es decir, centro que son la distancia constante hasta este borde que es la periferia, la circunferencia esta distancia es el radio, circunferencia de centro de nodo y radio R. Nota, primero, P es punto de tangencia un punto de tangencia toca a la circunferencia en un solo punto, este es P yo tengo que P pertenece a la recta L, entonces L es perpendicular al radio siempre este punto de tangencia, esta recta en el punto de tangencia va a ser perpendicular al radio espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima